¡Ay, quedaron fríos! ¡Eso, ustedes son fríos! ¡Seguita, seguita, seguita! ¡Vuile con el sol! ¡Vuile con el sol! ¡Vuile con el sol! ¡Vuile con el sol! ¡Salta los conejitos! ¡Frente al sol! ¡Vuelta y se va! ¡No te vayas a caer! ¡No te vayas a caer! ¡No te vayas a caer! ¡Frente al sol! ¡Vuelta y se va! ¡Vuelta yake! ¡Sacquita, cerquita! ¡Muy lejos, muy lejos! ¡Sacquita, cerquita, cerquita! ¡No me lejos! ¡Muy lejos, muy lejos! ¡Oh, mis zanahorias! ¡Fantan, fantan! ¡Aquí se te pierde! ¡Todos los conejos dan una vuelta! ¡Y se va! ¡Oh, mis zanahorias! ¡Gracias! ¡Todos los conejos dan una vuelta! y se va Son conejos rosas Muy lejos, muy lejos Muy lejos, muy lejos Tira muchos besos Todos los conejos dan la vuelta y se va Tira muchos besos Todos los conejos dan la vuelta y se va ¡Bravo!